¡Hit, hit, 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 man! ¡The General! ¡Hit, hit, hit, man! ¡The General! ¡Hit, hit, man! ¡The General! ¡Ahí está tu, shé! ¡Chipata! ¡Yo! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Hey, Mr. Backbone! ¡Déjate, ya que sí! ¡No llaman a mí que se te lo emite de grite! ¡Que la voz aclávanos! ¡Salvo cuné! ¡No está pingue! ¡Salvo cuné! ¡Hit, hit, 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 hit No está orgulloso de llevar adelante a la puerta. No solamente a quien ande en público, pero a la gente que viene, me tiene un grito duro, dice, arruba. Aruba. No, más duro, más duro, más duro. Uo, uo, uo. Ay, duro, 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 duro. Ay, duro, duro, duro. Yeah. Everybody, if you love where you're coming from, let me see you clap your hands like this, y'all. While I talk about the 297, the best place to be, second only to heaven. Our greatest resource are proud. Arubian people, you can say what you want to, but there are no equal. The rays of the sun, we reflect just like diamonds. The smiles on our faces ain't fake. No, we won't have the eyes. The natural bridge came down. Put them bridges down with it. The love drum can't break it. Our anthem says it. Yeah, yeah, yeah. One visit to this paradise that you'll never forget it. What's in? The blue seas, the streets, the warm breeze. Put them back with people. Wish they didn't gotta leave. The blue seas, the warm breeze. Yeah. 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 Jonathan Huberts. Yeah. Come on. 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 la mano blau y transparente y para aclarar la mente santo blanco, relajante, un pista más valioso que diamante, más valioso de un prenda o puhoya, si está a traer mi casa de mis túlis hoy, es trupial que chuchu visita, de balicuí, y yo anascondí de que mati, divi, divi, la cadiscia es banca, core, baili, he, o rumbleche a bichupar flor, ne mati, alue es vista, de costa, y en el hotel con turistas, Tago, Santona, Granel de nosotros, cordialidad, sin duda chiquitizipileta, da nuestra ruta nos, tu gente, la nuestra y la nuestra, la nuestra y la nuestra, y la nuestra y la nuestra, y la nuestra ¡Vamos! Este bonito... ¡Esta Bonita! Jonathan Hubert Hitman and the General Que está... ¡ ¡Logic 가지! ¿Vamos a andar con Maduro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!